La mente humana está recibiendo mucho más información de la que podemos procesar con nuestra mente lógica, de la que podemos ser consciente. Y dentro de toda esa información, a veces para poder acceder a lo que nosotros ya estamos recibiendo o ya sabemos o ya percibimos, creamos historias o creamos alguna manera de poder acceder a ello. Y eso es un ejemplo de esta pregunta. Mi cerebro me dio una definición que yo le pedí. Y no, no es mentira, pero me asusté porque no era la voz como la que yo suelo escuchar en mi cabeza. Entonces, si yo le pido una definición a mi cerebro, es como pedirle a un tercero. Y en mi mente lógica eso no funciona. En mi mente lógica o tengo el conocimiento o no lo tengo. No lo puedo adquirir de la nada si no leo, si no viene de fuera, si no viene de manera lógica. Sin embargo, la mente tiene la capacidad de recibir información sin utilizar la lógica y después dentro de la mente transformarlo en una definición lógica. Pero como no podemos aceptarlo, la mente tiene que inventar una historia que podamos aceptar, que podamos entender. Y es más fácil para la mente sentir que una voz ajena me lo dijo, que un fantasma se me apareció, que en un sueño alguien se apareció y me lo dijo, a aceptar que la mente lo puede hacer. Esa es la opinión, lo que comparte muchas veces el Dr. Pan. Si nosotros nos enfocamos a pensar que una voz externa, un espíritu, un ángel, un fantasma, me da la información, limito mis propias capacidades. Cuando puedo reconocer y aceptar que tengo esa capacidad de adquirir información de la naturaleza y después transformarlo en lógica, entonces es cuando puedo avanzar en mis percepciones y puedo avanzar con mi intuición.